y con una extracción simple y de madera son de artillera son de artillera los rayos son de madera si, si, si y eso está andando si, yo vi esa es la réplica del original el original que está dentro no falle ah, esta es la réplica ahí está adentro anda miralo, está abierto y este, y este que es? no tiene... y que modelo es este? eeeh 32 1932, mirá que hermoso ¿este no me quedaron? si señor, como no vamos a hacer un voto es el torno para que sea la... si, hizo las primeras piezas con eso que barba que auto es el, no? no, año 1922, mirá mirá lo que es ese auto porque ahora sí, otro taxi, eh, no? jeje cuando, mirá, ya existían las dobles cabinas jeje mirá el móvil 3 este es el móvil de Edgardo del correntino, el móvil 3 es increíble es increíble lo que han cambiado el romano no, no bien yo no, como no , yo yo Gracias. Acá están los militares, ¿no? Ah, este es el 51, este es igual que el Pontia. ¿Por qué uno es Pontia y el otro es Chevrolet 51? ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde está el Pontia? El Pontia es igual que este. Y los fabricaban en el mismo lugar. Y el 51 también. Mirá, ¿qué parecido a los modelos, mirá? Este parece un Mercury. Cadillac. A mil 947, ¿qué es alto? No sé cómo le subo a esto. Voy a subir a YouTube. Cuatro toneladas, ¿eh? Oh, hoy te hacen cuatro con uno de esos. Montos que se quieras. ¿Qué? ¿Y esto? mirá el porche este 53 ¿cuál es tu edad? vamos, pará loco ¿y vos de cuándo sos? ¿52? ah, está a 65 está hermoso, ese me lo dan ya en el sagro facial quién sabe qué precio de y este es un Honda City que se fabricó en Campana uno de los primeros y ahora vamos a ver este es el primer auto argentino fabricado en Campana el original mirá vos, un 907 ¿cuál es tu edad? ¿cuál es tu edad? ¿cuál es tu edad? Gracias.